1821, pero no tuvo efecto hasta el año 1844. Solo el dominicano tiene que saber que en este país no caben dos banderas, solamente esta. Es la nación dominicana, la más bonita, la más gallarda, tiendra tu sueño, toda primor, donde se inspira el ruiseñor. Tierra ventana de mis amores, inspiradora de mis canciones, te llevo dentro, dentro de mí, por eso siempre canto por ti. Llevo siempre en estas montañas, que son las madres de nuestras aguas, que nacen vitales fríos, que llevan pan a los oídos. La gente está lejos, en mi corajera, en posiciones extranjeras. Y el nuestro escudo, siempre dirá, Dios, Pablo Miguel está. Llevo siempre en esta montañas, que hacía saludarte, un hombre libre, fuerte y amado. Y requerir, cuando ya muera, cubran mi pecho.